Hola, soy Wilmoran y esto es Crusader Kings 3, con la campaña de León, después de, no sé, 3 semanas sin jugar esto, bueno debe ser una semana desde que se publicó el primero, algo menos, pero bueno, joder, la verdad es que ya sabéis, grabé todo esto del tirón, me fui de vacaciones y bueno, pues el resultado ahora mismo de la partidita es esto, tenemos un lío de cojones que, ups, tenemos un lío de cojones porque ha habido una herencia, se nos ha repartido ciertas posesiones y yo doy por hecho, ¿cuánto levanta este hombre? 4200 soldados, bueno, pues yo doy por hecho que este hombre me va a declarar la guerra, el de Navarra y me la va a preparar, o sea, pero fijo, o sea, os apuesto cualquier cosa a que este tío me puede joder vivo, así que, que le den por saco al francés, abandono ese territorio y voy a ver que narices puedo hacer, facción de libertad contra ti, vasallos que no pueden estar en una facción, 4 miembros que son estos 4, bueno, en fin, antes de nada, vale, ya que esta es una serie bastante principal que la ve todo el mundo, durante estos días de mi vuelta de vacaciones, yo en Twitch, he estado bastante, bastante activo, en plan, 4 o 5 horas al día y en cada directo, si que es cierto que hubo encuestas de a ver si continuamos con León o no y por eso ha tardado un poquito más en llegar este capítulo decimosexto realmente la decisión de la gente que nunca quería que retransmitiera León es porque la gran mayoría de ellos no están al día, entonces, bueno, he tomado la decisión de grabar ahora yo por mi cuenta para publicarlo ahora y así continuar sacando vídeos porque tengo muchos vídeos desbloqueando logros, hay incluso otra campaña con otros 13 capítulos que es jugando con musulmanes en la península ibérica, así que, eso, no tengo nada más que decir, así que tranquilidad, no os chinéis, que vamos allá pues venga, puedo elegir un estilo de vida, el tío es experto en intriga, solo tengo una posesión porque se perdió absolutamente todo solo tengo León, por eso estoy en la mierda en la corte, joder, que la situación está como el culo en la corte, mira, no me llevo bien con este, no me llevo bien con este otro, vamos a intentar ganarnos a este hombre cuanto antes este lo voy a poner a sacar dinero, que le den por saco a lo de las culturas el jefe de espías, no me llevo bien con él, debería cambiarlo por alguien que me lleve bien pero es que no me llevo bien con nadie, esto al final va a acabar en un asesinato pero vamos, fijo, y luego mi mariscal es un enano esto es maravilloso, el mariscal es un enano que bueno, este, tampoco es que sea muy alto, no tiene el rasgo de enano, pero no sé por qué el personaje no es alto, ya sabéis que ahora, cuando guardáis la partida y vais al menú principal, veis el último personaje con el que jugaste, la última familia, ¿no? bueno, pues este mide como la niña, de 12 años, así que es fake enano enano, pero en las sombras de ser enano ¿cómo puedo remontar esta situación después de haber tenido una madre tan brutal? pues no lo sé, el heredero jugable, al menos desde mi dinastía que es lo más importante, así que si me asesina no me la lían bueno, podríamos solucionarlo tema, eh, torturador, torturar, creo que voy a ir por pura vamos a aprovechar que ya ha desbloqueado el personaje un perk de estos vamos a aprovechar que la situación está muy mal así que voy a ir por ser un auténtico capullo voy a ir por intimidación las amenazas tanto directas como sutiles llevan al auténtico poder vamos a desbloquear esta rama todo lo que podamos hacia abajo y bueno, voy a ver si puedo ir obteniendo más temor y combatir de esta forma mediante el temor las revueltas de la gente y ahora, pues nada, me vuelvo a casa con las levas y a ver qué puedo hacer solo puedo levantar hasta 3700 luego, estoy comprometido con esta chica que es de la dinastía es del reino de Inglaterra, perfecto si es el reino de Inglaterra todo está bien y nada más nos volvemos a casa cuidadito con los suministros que es algo que estoy ignorando bastante a menudo bueno, cuatro meses hasta que puedan volver espero que no me declaran la guerra se ha disuelto una facción dirigida contra mí perfecto, que se vayan disolviendo y nos olvidamos de eso de esa guerra de Aidelmarte descubrí que las obligaciones del pacto que heredó Conde Gutiérrez lo obligan más de lo que ha recaudado podría aumentar las obligaciones con ese Conde Gutiérrez pero me daría me daría problemillas con él me bajaría la relación así que voy a dejar en Anzuelo Débil que me dé un anzuelo que va a ser un poquito mejor vale, puedo pedir rescates por prisioneros este es es vasallo los que sean vasallos los dejamos en la cárcel así que vamos a pedir un rescate por esta de aquí donde tengo duquesa orraca podría pedirle un favor duquesa de portucale por un favor obtendría un anzuelo débil que podría emplear en ella para cualquier tipo de cosas pero es que de momento igual está mejor en la cárcel hemos perdido la guerra liderada por gran duque de Ulster vale se me la sopla desalmado rey Velasco acepto vuestra oferta de rescate espero que Aznaraz vuelva con salud muy bien vale, pues Navarra es mi hermano pero es mi hermano de otra dinastía ya sabéis hubo ahí bastante tensión esto ya lo hemos ido aprendiendo a medida que jugábamos a medida que leíamos vale todo esto en el Discord hemos tenido unas discusiones muy grandes vale acerca de bueno de como continuar con el juego como corregir pues pequeños errores de gameplay tipo tener aquí de caballeros a tus herederos hermanos y demás que es la forma más fácil de que te los maten por no decir es la forma de que te los van a matar si o si y bueno y otras tantísimas cosas así que pues por culpa de que se me hayan ido muriendo hermanitos de tenerlos de caballeros pues llegamos a esta situación en la que todo está hecho de manga por hombro vale y por eso gobernó la reina Urraca lo que pasa es que yo ahora mismo la reina Urraca la quiero un montón y no lo cambiaba por nada del mundo pero la reina Urraca se había casado por no matrilineal por matrimonio normal así que los hijos fueron de otra dinastía y este es mi hermano mi hermanastro porque es de otro padre pero es de otra dinastía y este hombre seguramente sea algún problema para mí lo mejor que podría pasar es que la palmara que la palmara y entonces aprovecháramos ese vacío de poder para recuperar lo que es nuestro podría incluso hasta tirar por el reino de Navarra es probable que yo tenga una reclamación por el reino de Navarra tengo una reclamación por el reino de Navarra así que podría ser hasta yo el que declarara la guerra a mi hermano y que no fuera él pero tenemos que afianzar el reino va a haber un montón mira facción de libertad hay un montón de vasallos que no puedo entrar eso es lo bueno pero hay otros tantos que están dentro de la facción y pinta muy mal aparte hay muladíes esto pinta como el culo ya lo sabéis una conjura la corte mi jefe de espías vino a contarme cierto descubrimiento está seguro que mi conocido García conspira contra mi invitada Nicor asopla es una invitada a ver como podríamos solucionar el problema que tengo ahora mismo tantísima gente conspirando contra mí bueno pues eso es debido a que como he estado repartiendo tantísimo condado pues cada uno de ellos es libre para meterse contra mí ¿sabéis? así que bueno ahora cuando salga la facción lo más lo que voy a hacer es aceptar bajar la autoridad de la corona eso fijo o sea cuando me digan oye no sé qué acepto porque es que me van a reventar la manera correcta de revertir esta situación es crear ducados darle el ducado a alguien que te caiga bien o bueno que le caigas bien y a ese duque ya para asegurarte de que no conspira contra ti meterlo en el consejo esa sería la forma óptima lo que pasa es que los ducados son tan tremendamente caros que hay que reservar ese dinero para la guerra civil es que no queda otra hay que reservar ese dinero para la guerra civil así que bueno pues nada que se quede la gente ahí encarcelada que nos viene bien y se acabó eh tengo que subir la opinión con el obispo cuanto antes o sea el obispo hay que hacer comerle toda la polla y hacer todo lo que quiera porque porque si no esto es un buen problema ah vamos a poner a convertir joder hay un montón de lugares sin convertir por eso tenemos tantos problemas de mogaladines de revueltas y etc luego estamos comprometidos con esta que tiene 12 años a ver si en breves me empieza a dar hijos y poco más bueno el tema de unificar las coronas que en alguno en algún capítulo me lo ha escrito bueno yo creo que más de uno o tal creo que ya lo dejo claro yo mismo es decir que esa decisión en la que te cargas varias coronas evidentemente hay que reservarla para cuando con algún personaje aunque tardes 300 años cuando con algún personaje tengas todos los reinos el de Navarra o al menos en este inicio ¿no? todos y el de Aragón cuando tengas todos esos reinos pulsas la decisión y así ya unificas y cero problemas como tipo Francia ¿no? que tiene unificado con Aquitania audiencias incesantes no pasa un día sin que se presente a la corte alguna nueva cuestión sin importancia se ve que hoy es el turno de Condi Chuan de malgastar el tiempo de mi audiencia con disputas ridículas cuanto más oigo sus razones más me convenzo de que todo este asunto no me atañe guardia sacada a estos rufianes de mi vista tengo un 78% de acertar pues vamos allá he ganado temor vamos encima ganamos anzuelos sobre Condes sobre Conde Chuan y Conde Llope de Ponce ¿puedo gastar esos anzuelos para forzar a que no se conspiren contra mi? que va pues nada habrá que dejar los ganchos ahí preparados para lo que sea madre mía esto es lo que menos controlo del juego el tema de los ganchos es una chorrada pero es de lo que menos controlo bueno soy codicioso me ayudará a ganar dinero vale ahora me están aumentando las levas no puedo meter un hombre de armas más hombres de armas que tengo seguro que los tengo repes si ahí está tengo dos de caballeros fuera vamos a meter onagros mangoneles perdón que los mangoneles son mejores en el asedio perfecto así tenemos uno para asedios y si se quiere mejorar un batallón hay que hay que mejorar los existentes no hay que duplicarlos eso es un fail de novato pero bueno hombre es algo que yo que sé que unos sequitos estén muy rotos me convierto en la cabeza de la dinastía jimena no me digas si soy el puto rey de león soy el puto rey del mambo como no soy el líder de la dinastía a juego no me jodas tío no me puto jodas bueno somos el líder de la dinastía y ahora ya puedo desbloquear en legados lo que yo quiera lo que pasa es que la ia siempre tira por esto siempre tira por ley no sé si lo desbloqueé yo o lo desbloqueo la ia pero la ia siempre tira por aquí es una mierda es una mierda a ver lo único que te da opinión popular más 5 ese más 5 igual y además lo estoy diciendo igual fui yo el que lo hizo pero bueno opinión popular es para la gente para el campesinado para tener un poquito más reprimido una conjura a la corte mi jefe de espías vino a contarme cierto descubrimiento esto aseguro de que mi conocida Eufrocina conspira contra mi pitada Nicor que todos conozcan a la traidora mandad a la cárcel Eufrocina perdería opinión de mí no sé quién es Eufrocina cortesana de Duquesa Urraca antagonista traicionera católica polaca que todos conozcan a esa paisana y que me da igual es increíble pero me cuesta piedad existir vivir me cuesta piedad esto es la hostia a ver podría irme de peregrinación pero estoy en guerra así que no me va a dejar el juego vale pues necesito irme de peregrinación para obtener el rasgo de peregrino y ver si puedo mejorar las cosas un nuevo amor con el paso de los años he recibido una gran cantidad de retratos de muchas nobles tanto locales como del extranjero hasta ahora la mayoría se habían quedado acumulando polvo en algún ático debería sacarlos y elegir mi nuevo objetivo romántico el Tinder este Tinder ya lo hemos vivido venga vamos allá vamos a intentar tener amantes y lo que sea ah la condesa mayor de Medellín haríamos buena pareja esto no tiene solución que idea más horrible que me da exigente con las parejas opinión de atracción más 5 pues nada voy a pasar de todas es que si me dedico a follarme a las mujeres de mis vasallos pues se van a enfadar conmigo y tampoco es plan de echar aquí más leña al fuego digo yo digo yo o sea que ya la situación está precaria de narices ahí está 86% descontento que tienen los muy cabrones y eso que hay hay un montón de vasallos que no pueden entrar pero ya veis y luego los populistas moladíes así que me voy a enfrentar a todo negociar alianza hermano con entusiasmo formalizar los enlazos que ya no suelen mediante la firma de una alianza entre nuestros reinos es cojo y está herido es que igual este tío muere rechazo quiero tirarle la guerra a este notas una advertencia útil he recibido una misiva de rey William de Navarra afirma que conde yope mi vasallo ha solicitado apoyo en un complot contra mí no hay nada que aprecie más que la lealtad dice la carta de William por eso comparto esto con vos pues vamos allá es el lope encima este niño como un niño puede conspirar contra mí es culpable lo acusaré públicamente pierdo opinión sobre conde lope me enfrentaré a lope en persona y obtengo un anzuelo vamos a obtener anzuelos con todo el mundo yo tengo derechos sobre toda Navarra lo que pasa es que dejadme esperar a la guerra civil para recuperar el trono por eso no le he tirado a la alianza podría haberle tirado a la alianza podría haber aceptado su petición de alianza pero es que luego seguro que Francia me arrastra una guerra de mierda contra él entonces voy a dejarlo en un limbo vamos a ser un poco gallegos en plan de no te acepto la alianza pero luego una acusación insultante no sé por qué he dicho ser un poco gallego esto sería ser completamente inglés no gallego pero bueno cuando le presento la carta a rey william a conde yope al principio la recibe con confusión luego con ira ¿creéis que sus palabras creéis sus palabras solo a la mía? ¿acaso no os he servido simplemente fiel? sí de hecho quiero recompensaros por vuestra lealtad siempre me habéis servido bien perdería opinión de mí y obtendría expresión pública de gratitud gastaría prestigio o vasallos de poca confianza hostias que putada de evento le acabo de bajar los impuestos hace mierdas para no liarla con todos un menos 10 con todos los vasallos es muerte para mí a ver el puto obispo podría interferir en tus asuntos necesito que no interferan mis putos asuntos bueno a ver si termina esta guerra rápido exigencia de libertad a mi señor es hora de que reconozcáis los derechos antiguos e inalienables de vuestros vasallos aceptad las exigencias de la facción libertad o medíos a nuestras espadas en el campo de batalla no puedo ganar esto no puedo ganar esto no puedo ganar esto así que bueno vamos allá voy a aceptar las condiciones voy a perder temor voy a me va a bajar de absoluta alta no está mal recordad que en alta no tengo forma de bajarlo yo manualmente perdemos un poquito de prestigio y ya está se acabó esa facción espero que no me creen más facciones ala con esto me he liberado al menos de una facción me he reducido esa opinión de menos 30 de vasallo directo la he reducido bastante aún así la gente me sigue odiando el reinado corto está doliendo no señor legítimo falso justo contra arbitrario bueno a ver gente que me odie por todos lados pero si con esto podemos seguir solucionando las cosas todo va bien vale es que mi hermano puede suponer un problema para todo rechazo alianza están invadiendo Inglaterra cuando esté libre Inglaterra si eso tira por Navarra pero yo creo que de momento he asegurado las cosas la facción ha desaparecido no sé cuántos años puede pasar hasta que aparezca la próxima facción luego los muladíes que aparezcan me da igual creo retribución divina no pierdo piedad ni clero opinión por torturar o ejecutar a otros no está mal ganancia de temor más 30% vamos con el temor y luego prosperando en el caos marcial por nivel de estrés más 4 ole intriga por nivel de estrés más 4 o sea cuanto más estrés mejor fantástico luego caballeros tengo 7 tengo vasallos debería obligar a los vasallos a ser mis caballeros mira por ejemplo mi hermano lo obligo así los vamos matando ¿vale? este lo obligo el conde de Santiago lo obligo cuanto peor me lleve más lo obligo este lo obligo este lo obligo este lo obligo asesinatos encubiertos me encanta ser un hijo puta maravilloso me va a bajar la calidad de las tropas pero me da igual no toleraremos más vuestra vilopresión del buen pueblo muladí andalusí ha llegado vuestro momento vamos vamos a ver si puedo purgar unos cuantos condes en estas guerras queréis libertad la tendréis en la muerte reunimos a las tropas y vamos a por estos tíos que poquita calidad por la destreza de los caballeros pero creedme que esto merece la pena vamos allá vamos a intentar enganchar a un ejército a ejércitos que estén un poquito cada uno por su lado venga vamos allá están en colinas esto está en llanura vamos a que quemos en la llanura hostia son un montón son un montón son un montón vamos a ver me pongo aquí en esta llanura vamos a esperar a que se piren ah no se ayudan se ayudan entre ellos vale uh que me atacan ahora a mi vale mi comandante es organizador menos pérdidas en retirada no está mal y tiene 29 de marcial no está mal este es guerrero sagrado así que da más ventaja por hostilidad de fe así que vamos a elegir a este tío porque va a ser mejor además es mi mariscal el enano este es el duque de Coimbra así que si muere cero problemas vamos allá vamos allá calidad de mierda todos los ejércitos van a empezar a meter muchísima peña pero claro yo tengo de ventaja nuestra ventaja es 53 porque estamos defendiendo el cruz de un río esto no lo he hecho a posta eh os lo digo en serio tengo lo de ventaja de hostilidad de fe que está súper bien del guerrero sagrado luego la habilidad marcial del comandante y no ceder jamás caballerosidad que eso es todo del comandante munia jimena tiene derechos comandante duque sancho veces sufrió heridas bueno sufrió heridas pero no la muerta así que fantástico bien 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 ahí que esté un poco dura la cosa que esté un poquito dura ahí está luchando en terreno favorable bueno tengo que me gustaría meter caballería pesada en cuanto la desbloquee y hemos ganado ole me ha muerto algún caballero ahora tengo un caballero más me ha muerto algún caballero bueno al menos tengo algún herido no ha funcionado del todo bien no ha funcionado del todo bien vaya a ver que obtuve de esta obtuve 831 de fama fantástico y bastante devoción lo cual estoy casi ahí y con esta guerra pues lo hemos hecho todos fijaos que palizote espectacular por lo del guerrero santo y todo eso este sufre heridas en la batalla está herido a ver si tenemos suerte muere y aparece otro pero bueno eso ya lo veremos a ver leva a ver quien fue el que más me mató que estas estadísticas me hacen gracia los infantes acorazados se hincharon a repartir se hincharon a repartir y los caballeros mataron 7 o sea 200 entre 7 ahí portadores de esquirlada reventar a todos bueno pues una guerra completada esto me va a dar lugareños pacificados me va a dar temor puta madre que queremos jugar con el temor vale disolvemos otra vez el ejército aunque estemos en guerra y en cuanto termine esa guerra quiero irme de peregrinación a ver si yo que sé a santiago a roma no sé algo por ahí simplemente para tener rasgo y no estar perdiendo piedad tener ese ese de ahí es que si me voy a perder el rasgo de herido tenía el rasgo de herido tiene 16 de destreza no está nada mal es maestro de esgrima el tío este no sé cómo obtuvo ese rasgo pero muy puto amo él la guerra al 98% esta era una guerra por de jure francés estábamos defendiéndonos de francia pero claro es que somos muchísimos más metió al imperio romano este mierda lo que he dicho al sacro imperio romano germánico y y con eso con eso vamos guay vale más facciones populistas andalusias otra vez pues venga cuantas más facciones mejor uuuh pago 823 pago 823 hostia la de dinero que la ha soltado Francia a la inglesa por pagarle la guerrita mira hosti pues estaban deudas estaban deudas porque solo tiene 345 ahora eh y tiene piedad pierde uno de piedad al mes y eso por ser vengativo y por ser falso joder al final ojo eh pues 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 nos digo yo nos digo yo ahora viendo el dinero que tiene el otro que pueda tirar un un ducados por este va a 3300 tengo yo más fuerza que la reina de inglaterra no deja deja ya iremos a por navarra aseguremos españa aseguremos nuestro reino y ya iremos luego a por el resto y necesito más alianzas eso está claro pero bueno ahora mismo que se hagan todos los populistas que quieran vamos a ver si puedo ir asesinando gente en batalla el lamento de león necesitamos esos recursos para las tropas si una pequeña aldea león tiene que pasar hambre que la pase la calorada discusión entre mis consejeros me sigue fuera de la habitación y estebo representante de león me saluda con ojos cansados cuando me acerco tomad este decreto les obligará a dejaros en paz ganaría experiencia obtendría león más crecimiento y desarrollo no está mal o que es una aldea en el orden de las cosas obtendría pueblos abandonados menos crecimiento y desarrollo durante un año muy poco levas aumentadas más de 10% y gano prestigio vamos con una aldea esos aldeanos que sean perfectamente explotados leía me voy por las ramas ya pero leía ahí en que era Meristatio en las en las críticas en Anais y este del juego bueno realmente ni lo leí miré para abajo y fui a los puntos clave y decía de este juego es que no hay representación de las clases bajas y es como es la edad media nadie le importa las clases bajas es lo que hay son vasallos son campesinos ellos se encargan de de labrar el campo y ya está y cuando les obligamos a ir a la guerra morir por nosotros y ya está a nadie le importa eso chico madre mía que pasa que te pones comunista que es eso eso nada bueno voy a poner hay una duquesa hay una duquesa duquesa nombre sterling archer nombre encable duquesa voy a poner a la duquesa la voy a poner aquí que quieras que una duquesa siempre va a tener más más posesiones que otros y hay dos ducados y los dos están en Portugal no hay más ducados en otros lados bueno y el de Asturias esto pertenece a Asturias no pertenece a Cantabria Asturias es solo esto entonces solo estos dos condaditos es que necesito empezar a crear ducados pero estoy reservándose dinero para corregir la situación para cuando haya una guerra civil tener liquidez para comprar mercenarios ya sabéis pero bueno en fin moninders dejo este capítulo de León aquí a ver como vamos remontando esto y nos vemos en los siguientes igual el siguiente ya si es en directo así que ya igual veis aquí el chat spameándome mierda vale pero también es el encanto es completamente el encanto os quiero buen inders nos vemos ya en breve chao